Atención psicológica y ingenio emocional. Elizabeth, bienvenida. ¿Cómo estás, Elizabeth? Así que no. Hola, bienvenida. Y entramos en materia con este tema de las vacaciones, porque es raro pensar que uno necesita un psicólogo para tomar las vacaciones con los niños, pero creo que si nos vamos a la edad de la adolescencia, sí, efectivamente es una edad difícil donde uno no quiere nada, ni siquiera vacaciones con los papás. Exactamente. Es una edad muy difícil, ¿no? Entonces, pues, viene un sinfín de incógnitas para los padres, también para los chicos, porque pues a ellos no les gusta compartir con los papás. Ellos quieren estar con sus pares, con sus amigos, o por lo menos, digamos, los planes que les plantean a sus padres no les gustan. Ahí estamos hablando de un chico adolescente que, en la generalidad, o sea, o más bien hablemos de un chico que tiene ese tipo de problema que estamos hablando. ¿Cómo hace un papá o una mamá para que no sea tan dramática la salida a las vacaciones y que el chino no odia a ese papá por decirle, no, mi amor? Es que eso, hora de vacaciones, es hora de pasar en familia. ¿Cómo hacemos para lograr eso? Bueno, como son adolescentes, para los adolescentes es importante tener en cuenta esa opinión, ¿no? Ellos quieren empezar a sentirse ya adultos y quieren empezar a tener, no solo palabras. Ni de aquí, ni de allá. Ni de aquí, ni de allá. Sí, sí, sí. Le dicen, perdón, le dicen, nada, de la caca, ¿no? O sea, pues, de verdad, de verdad. Sí, es cierto, es cierto. Pero sí, los hijos, los padres que han tenido hijos complicados y se les sale en las manos, es un drama, realmente. Bastante. Por eso es importante también conocer sus prioridades. Ellos, un buen plan con los chicos cuando son adolescentes es por lo menos sentarse en familia y mirar qué quiere cada uno, hacer una lista de posibilidades y ya en base a eso se discute. También hay que tener en cuenta que muchas veces, y es las primeras veces en donde los chicos cuando son adolescentes quieren empezar a pasar sus vacaciones, pero no con los padres. Por eso, con sus amigos. Sino con los amigos. Claro. Es bonito que tengan un espacio para compartir en familia. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo lograr o cómo mostrarles a los hijos que es también importante compartir con su familia, así sea una semana, tres, cuatro días? Y que no lo odien. Ah, bueno. Claro. Mediar. Todo con la adolescencia es mediación. Entonces, uno puede ceder a unas cosas con condiciones. Ok, te dejo salir con tus amigos a ciertas, o a cierto paseo, o a cierta actividad, pero ten presente, no, digamos, desvincularse de ese tiempo en familia, que pues la idea de las vacaciones, como tú muy bien lo dices, es la unión familiar. Doctor, ¿cómo hacer de esa negociación que no sea un chantaje? Porque, ah, pero mami, yo me porté bien, o sea, yo me porté bien, me merezco tal cosa, yo hice tal cosa, entonces ahí ya empieza, digamos, que a perder el poder de los papás, porque lo están chantajeando, entonces eso, ese fue el acuerdo que hicimos, mami, no me está respetando la cuerda y ahí se viene otro problema. Muy interesante, igual en esa edad casi todo suena a chantaje, a esa edad casi todo suena a chantaje con ellos, entonces, pues obvio, los padres no pueden olvidar que son los que mandan, y si no se establecen los roles, pues de aquí a mañana viene la manipulación emocional por parte de los mismos hijos o también de los mismos papás, ¿no? Porque eso puede ser también viceversa. Óyeme, Elizabeth, el tema, por ejemplo, de los niños que se van es todo lo contrario, o sea, no comparten, sino que están metidos en los videojuegos o viendo videos, metidos ahí, ¿cómo hacer para que esos niños, hombre, aprovechen bien estos días de vacaciones? Horarios. Toca establecer horarios. Bueno, si bien las vacaciones son para los hijos, también muchas veces son para los padres, entonces, para todo tiene que haber como una especie de organización, un cronograma, listo, tal día podemos despertarnos o estar más tardecito en la cama, ¿verdad? Pero hay que hacer ciertas rutinas, ciertas reglas, y como también hay que ser flexibles con ellos, si es que cumplen con sus obligaciones, por decirlo así, pues viene la parte que tú estás diciendo, puedes dedicarte a jugar o a salir o dependiendo, por eso es importante saber qué quieren, cuáles son las prioridades de cada uno. Elizabeth, tú como psicóloga, ¿qué puedes recomendarle a un padre o a una madre que su hijo va a ver en el colegio y tiene estas vacaciones? ¿Hay que sacarlo de la casa a que renueve cosas o hay que dejarlo estudiando? Como psicóloga, ¿qué se debe hacer? Bueno, también muy importante, uno cree que porque está en vacaciones, ¿verdad?, ya se desconectó de sus obligaciones académicas. Si los chicos realmente requieren, digamos, una actualización o refuerzo escolar, porque así mismo sus notas o sus calificaciones lo han demostrado, pues ahí sí, no hay de otro remedio, le toca estudiar. Pero obviamente también es sinónimo de descanso. Entonces, pues que toca estar, toca estar, es, midiendo, parte de actividades, de la adolescencia. Eso pasa en la adolescencia, ¿no? Bueno, Elizabeth, vamos a ser puntuales con algunos consejos para las mamás y los papás que nos están viendo en estos momentos y que tienen que tomar riendas en el asunto con estas vacaciones con los hijos. ¿Qué hay que hacer? Bueno, ¿qué hay que hacer? Más importante, ¿qué hay que evitar? Yo creo. Evitar prácticamente presionarse uno a disfrutar. Cuando uno se presiona es que... ¡Cuidado! Exactamente. O simplemente las expectativas. Estas van a ser mis mejores vacaciones. Puede que salga algo mal, entonces nos vamos a frustrar. O los chicos son los que se van a frustrar. Entonces es mejor no tener tantas expectativas, no obligarse uno, digamos, a disfrutar, ni tampoco reclamarle a los niños el por qué no han disfrutado, por qué no disfrutan de las vacaciones. Otra de las cosas importantes es no hacer que los niños escojan con quién quiere pasar las vacaciones en caso tal de que sean, digamos, sus padres estén separados o, peor aún, que estén recién separados, porque eso es lo que van a hacer. No se les puede... ¿Permitir la elección? No se les puede hacer escoger porque ellos van a sentir que están traicionando al otro padre o que les están haciendo escoger entre uno de los padres o el padre favorito. ¿Y en ese caso cómo se manejan? ¿Los padres tienen que darse... Son los padres. Son los padres quienes, aparte de los niños, no involucrarlos, escogen qué tiempo van a tener para compartir con ellos, porque pues igual se les va a generar bastantes conflictos a los chiquitos y se los ponen a escoger prácticamente en uno de los dos padres o por lo menos si uno de los dos padres quedó en ir de vacaciones con uno de los niños y no puede, pues es cuestión del otro padre hablar bien del padre que de pronto no pudo por alguna situación y no meterlos como en esa guerra de las vacaciones porque va a terminar siendo unas vacaciones que no se van a disfrutar para nada. Sí, correcto. Bueno, Elizabeth, ¿dónde la gente se puede comunicar contigo de pronto para saber más acerca de este tema? Bueno, en la página de internet, www.enteostimos.com, allí aparece, sí, www.enteostimos.com o si no al correo electrónico, info arroba su consultorio psicológico punto com. Y ahí en este lugar, además, tú puedes dar asesoría para otros tipos de temas, para... Está dedicado aquí especialmente a este lugar, pareja, familia, pareja, familia y clínica prácticamente, pero es más que todo pareja y familia. Pareja y familia. Saludos, saludos, muchos, muchos, muchos en Twitter, amores, a Gloria 3843, hola, saludos desde la Florida, me gusta mucho el programa. Nash, viva la tarde, viva Colombia, viva la rica comida, viva sus compañías y los nombres de todos nosotros, Esmeralda Bonilla, Paola López, saludos desde Cúcuta, Postdata Calero Te Amo, Janet.com 1069, salud desde London, Ontario, en Canadá, Janet, Ida Raga Besos. Bueno, gracias, gracias a todos, Carolina Acevedo, mejor dicho, tenemos miles y miles y miles y miles de mensajes. Gracias, gracias. Gracias a todos ustedes. Bueno, a Elizabeth, gracias. Mañana tendremos... Gracias.